¡Suscríbete al canal! Mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero con todo el amor del mundo, porque tú sabes que más que tú que estás en este medio, esto es mágico, esto es bellísimo y nada, súper felices, vamos a seguir trabajando, trabajando, trabajando y bueno, para adelante, más nada. Nueva agrupación, nuevos chicos, ya vienen con un tema que tiene varias semanas en el Récord Report de nuestro país. ¿Qué tal se siente escucharse en radio? Así es, bueno, este tema se titula también un poquito, sumamente contento, lo hicimos con un gran amigo, compositor, cantautor también, Franco Bellomo. Estamos sumamente contentos y agradecidos con la receptividad que hemos tenido de todas las fanáticas a nivel nacional, el tema ya está sonando, como ya lo dijiste muy bien, en el Récord Report, así que muy pronto estarán viendo también el videoclip de esta nueva agrupación callecera. ¿Para cuándo viene ese video? ¿Cuándo podemos ver? ¿Dónde lo van a filmar? ¿Ya lo tienen listo? Todo es una sorpresa, una gran sorpresa sobre ese video, las alocaciones, todo, todo, va a ser una gran sorpresa sobre el video, acompañado de muchas, muchas partes de Venezuela, que para completar ese video, que va a quedar excelente y lo van a disfrutar por todas las pantallas de Venezuela. ¿Quién me habla del disco? Bueno, el disco ya lo estamos trabajando, aparte de Franco, bueno, también va a encontrar desde lo más seguro temas de nosotros, ya que también algunos de nosotros componen. Y bueno, ya esperemos ya que a mediados del año que viene ya tenga el disco palpable de los 12 o 10 temas, todavía estamos trabajando a ver cuántos temas tendremos dentro del disco. Queremos que sigan nuestra cuenta en Twitter, arroba Calle Ciega Music, por ahí se van a estar enterando de todo lo que vamos a estar haciendo, nuestro videoclip. Espérenlo por HTV, no se lo pierdan que va a estar muy bueno, ¿ok? Esto es Calle Ciega de Venezuela.